Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar hoy aquí, después de dos años. La última vez que estuve aquí recuerdo bien las charlas que dio Roberto Conesa y haré referencia a ello al final. Lo primero que tengo que decirles es darles las gracias de parte del presidente, que hoy desgraciadamente no ha podido estar hoy aquí porque tiene una agenda muy complicada y aunque tiene muchas virtudes, el don de la ubicuidad todavía no lo tiene controlado. Y darles las gracias por todo lo que hemos pasado estos dos años. Quiero darles las gracias especialmente hoy aquí a muchos de ustedes, si ustedes saben bien quiénes son. Porque recuerdo muy bien lo sucedido la semana del 15 al 22 de marzo. Esa semana, aquel día, el 15 de marzo, que tuvimos que salir a pedir ayuda. Y todos ustedes salieron. No puedo agradecer con palabras el tremendo compromiso que demostraron muchos de ustedes entregándonos sus equipos, su ánimo, su logística y su esfuerzo. Tres millones de equipos de protección individual conseguimos en una semana, en la semana más dramática de nuestra vida. Muchísimas gracias de parte del gobierno, del presidente y sobre todo de todos los ciudadanos y de todos los sanitarios que se beneficiaron de aquella ayuda. Han sido dos años muy duros, muy duros. Pero estamos saliendo. Estamos saliendo de una situación después de haber vivido una terrible experiencia, pero también un cambio esperanzador, un cambio esperanzador en nuestro conocimiento científico, también en nuestros conocimientos tecnológicos, y se ha hablado mucho aquí de esto. Hemos vivido un proceso de vacunación desconocido en la historia de la humanidad. Hemos conseguido vacunar a más del 90% de nuestra población en Castilla y León en tan solo seis meses. Se desarrolló la vacuna a una velocidad desconocida en la historia de la ciencia. Han sido un año, unos años también de avance. Han sido unos años también de corresponsabilidad y de compromiso. Decía ahora Rocío que cumplimos nuestros compromisos, pero que hay que seguir avanzando. Malo sería si vinieramos a una reunión de empresarios y no nos pidieran más. Malos empresarios serían ustedes. Pero he de decirles que efectivamente es nuestra intención. Nuestra intención es seguir avanzando. Nuestra intención es seguir mejorando nuestras políticas. No solo nuestra política fiscal, sino también seguir mejorando en la simplificación administrativa. Saben ustedes que hicimos un decreto de simplificación administrativa en julio del año pasado. Creemos que está funcionando bien, pero que siempre estamos abiertos a hacer la vida más fácil y más transparente a nuestros empresarios. Y estamos dispuestos con nuevas políticas de futuro y con una mejor gestión para tener mejores resultados del dinero que es de todos. Hoy presentábamos nuestro proyecto de agencia de evaluación de políticas públicas para la comunidad. Vamos a ser pioneros en la evaluación de nuestras políticas públicas. Vamos a poder decirles a nuestros ciudadanos no solo que utilizamos con criterios de legalidad, con criterios de responsabilidad, el dinero público, sino qué resultados tenemos con esas políticas. Si ese dinero, si esa inversión pública sirve a su objeto. Y eso lo vamos a hacer con una agencia externa. Hemos trabajado mucho durante estos dos años, también intentando mejorar nuestras políticas, nuestras políticas activas, el diálogo abierto a todo el mundo. Saben ustedes que para nosotros la empresa familiar es un actor imprescindible también en el diálogo político, en el diálogo social. Hemos procurado mejorar también nuestras políticas activas de empleo. Y he de decirles que probablemente este lunes veremos cifras históricas de empleo en nuestra comunidad. Cifras desconocidas para ningún septiembre desde hace muchos, muchos, muchos años. Se ha hablado de muchas cosas a lo largo de estas charlas. Pero yo quería recordar la charla a la que me hacía referencia de la anterior vez que estuve aquí. La anterior vez que estuve aquí hablaba Roberto Conesa, uno de los supervivientes de Viven. Y hablaba de su experiencia, cómo tuvieron que atravesar aquella cordillera, en aquellas condiciones durante semanas para poder salvar a sus compañeros. Es una charla muy motivadora. Nunca pensé lo que íbamos a vivir después de eso y cuán necesario iba a ser tener esa mentalidad, esa capacidad de resistencia. Hoy ha estado aquí Toni Nadal, que lo he escuchado también con muchísima atención. Y yo creo que ha dicho cosas muy importantes sobre la importancia del esfuerzo, de la dedicación, de no rendirse nunca. Y de que la felicidad no está solo en lo que consigues. Está en tu capacidad de esforzarte, en la responsabilidad. No sé lo que nos esperará en este próximo año. Yo estoy seguro de que este próximo año será muchísimo mejor. Pero sí les puedo decir una cosa. Nosotros vamos a estar comprometidos con esta tierra, comprometidos con sus empresarios. Y un mensaje que quisiera dejar muy claro. No hay nada más importante para quienes estamos hoy en la Junta de Castilla y León, para los dos partidos que estamos en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, para todos los consejeros, que la estabilidad y el crecimiento de nuestra comunidad. Somos plenamente conscientes del momento trascendental que vivimos en estos meses que se avecinan de recuperación, de llegada de fondos europeos. Y nada, nada hará cambiar nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con nuestra tierra. No es el tiempo del oportunismo, es el tiempo de la oportunidad. Y los miembros de este Gobierno somos muy conscientes de ello. Nada más. Muchas gracias por su trabajo. Gracias.